¿Qué? ¿Qué? ¿Jibirika? ¿Tú de dónde eres? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Yo venía por acá? Ah no, yo entré por aquí entonces. Ok. ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? Con mi pistolita poderosa vamos a chingar a todos. Humberdo Rafa nunca te abandona. Muchas gracias. Personal de la... Olivia Pierce es la directora de investigación bioquímica. Una científica loca que abrió las puertas del infierno o algo así. Pocos meses después llegan las instalaciones. ¡Argent! Olivia fue diagnosticada con escoliosis idiopática aguda. Está torcida la columna. Ok. Muy bien. Eso no lo sabía. Seguimos en el lugar donde lavaron el pollo e hicieron leche bronca. Eh... No... Venga, venga. Se puede, se puede. Ay, cabrón Acabamos de llegar y ya está Me están poniendo una chinga Bien completado No me alcanzan Maldito Muy cobarde que me queda aquí, ¿verdad? ¿Quién lavó el pollo? Ya vieron cómo aparece la Estoy viendo estúpido Aquí hay una de esas cosas que dañan por su alma Oh Qué rote, güey Qué gordo Muerte Ah Ya Ya Me chingué a todos Ah Tengo dos llaves Oigan, qué dice chat pausado con el desplazamiento Pero no sé por qué No puedo mover el chat Déjenme verlo acá Acá te está Acá Listo Ahora voy a ponerles hola para ver si se mueve No me deja moverlo ¿Qué le sale el chat? A ver, pero bueno Ahorita seguramente se Se corrige No me déjole No me deja que pague Vale Me deja Porque tengo que ir para acá ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Se fue todo! ¡Ahí está! ¡Ya se... ya se... movió! A ver... Ibirica nueva aquí, Susy, hola Susy96, Manuel Cejada... El Vintage, no, el primer... Está bien bueno ese Doom, la verdad. A ver, espérame... Bueno, ya no alcance a ver... La Torre Argent está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos... El Pozo. Pero has regresado del único ser de carne y hueso que ha caminado entre direcciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quizá haya una... ¡Eh, el varón del infierno! ¿Quién es que dijo Manuel Cejada? Manuel Ceja de Paz. Perdón. Está bien chido. No, es que si lo ponen demasiado grandote. A ver, ¿qué dice Manuel? Nico, discúlpame con mi pregunta fuera de lugar por el ambiente, pero yo en mi casa soy muy higiénico. Pero mi familia no lo es en absoluto. ¿Qué riesgo corro? Es buena pregunta, Manuel. Y no, ustedes, miren, acá sí estamos jugando, pero... El supuesto atractivo de que yo esté aquí... Jugando y hablando con ustedes es que... O sea, sí está muy entretenido, pero de pronto pregúntenme algo así de... Oye, ¿qué pasa si como caca? Entonces ya les puedo decir... Ah, no, pues... Esto puede pasar, ¿no? Porque no es de 100%. O sea, podemos hablar de qué puede o no puede pasar. Eh, entonces... Me... Digamos que me identifico, mi estimado. O sea, a veces tú puedes hacer... Un montón de cosas por... Por tener una... Un cuidado de los micro... A ver, espérame tantito. Yo, yo cierro. Yo cierro, ahorita no te preocupes. Sí, es que está como que movida y tienes que jalarle hacia abajo para cerrar. Ahorita voy yo. Dale. Y, Hisop. Al fin puedes escribir... Este monstruo comió pollo con hormonas. Sí, está cayendo. Ah, bueno. Manuel, entonces... Eh... Tú controla lo tuyo. Sí. Mira, sonará mamón. Agárrate... Tu vaso. Tu plato. Tus cubiertos. Tú. Y tú. Tú, así tú, tú, tú. Tú te aseguras... De tu higiene. Y punto. Y antes que... No, es que... En... En casa se están lavando... Doscientos... Platos. Y... Tú, los tuyos. ¿Sí? Y echa la mano y... Ayuda con la higiene y demás, ¿no? Pero... Pero si tú te quieres asegurar de que tú bajes tu riesgo... Nada más va a ser las cosas que tú... Te estés asegurando que se están lavando y desinfectando adecuadamente. Esa es la única forma que te puedo decir que tú lo hagas. Y ya. ¿No? Entonces, este... Ahora, es que mi familia lava el pollo. Bueno, pues no comas pollo que lava tu familia, ¿no? O... Este... Si ya lo cocinaron y hay utensilios ahí... Tú, los tuyos, los tienes guardados. O sea, si tu familia lava el pollo... O come carne cruda... O coma... Pues no comas... Tú no lo hagas. O sea, no a huevo tienes que hacerlo todo con ellos, ¿no? Este... Y recuerden que a veces la familia es un árbol que tiene que... Regarse, pero también se puede podar. Entonces, ahí se los dejo. ¿Y qué? ¿Quién puede poner emojis? Ah, ya, ya. Bueno, listo. Entonces... Esa era una pregunta muy importante. Pero ya, vamos a seguir partiendo madres. Vega está intentando acceder a los archivos de Olinia. Si puedes llegar al terminal más cercano, te daremos información. Pensé que ya se iba a acabar el pinche este. Todavía te falta. Venga. Estoy listo. Ah, no. Cacodemon. No. ¿Qué es eso? Cacodemons también. Se fueron. Se fueron los cacodemons. Ah, no mames. No puedo llegar hasta allá, güey. Tal vez sí. Un chingo de... Uh. Eso, cabrón. Vamos. Punto de control. ¿Quién ha lavado el pollo? Uh. Uh. ¿Dónde van, güey? ¿Para el mismo lugar que voy yo entonces? ¿Para el mismo lugar que voy yo entonces? Tengo aquí que... ¿Helos? No sé, no sé. Punto de control. necesito un arma así como mamalona que hay aquí, alguien aquí lavó el pollo, o sea, alguien aquí, mira ¿a qué creen que huele esto? no me manches venga, venga, denme municiones, prepárenme para los putazos ¿y ahora qué? ¿qué? ahí dice consultar y no se quede Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas hay un montón de vapor el laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas necesitarás un pase de nivel alza para localizarlo autorizado puedes acceder a sus instalaciones Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada a unos 80 kilómetros activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo hay una estación de seguridad cerca de aquí muy bien ya, venga ¡oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que ese demonio se ha llevado tu pase de acceso. Tendrás que encontrarlo. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, manches, está bien cabrón. Gracias. Necesito... Misiones, vida, todo. Yo te apoyo no lavando el pollo, como debe ser. No debe ser, no debe ser. Eso, no recuerden nunca quemarla, güey. 200, güey. Eso es todo. No. 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 Y. No. 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 A ver, ¿qué es esto? Necesitaba, perres. ¿Qué estoy haciendo? Para acá. Bueno, rápido. Oh, sí llegaré. No, 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 no. ¡Vamos a hacer para acá! Yo creo que sí. Toma esto, típido. Ok, ya sé que cuanto abra esa madre, se va a poner buenos los frutazos, ¿verdad? Sí. ¡Déjense venir! ¡Déjense! 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 ¡Gracias! 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 ¡Punto de control! ¡Cinco de rapidez! ¡Gracias! ¡Vamos por acá! A ver si no se me levanta este pendejo. A despertar, ¿verdad? No puedes enviar un equipo a recuperarlo. Soy el jefe de esta corporación. Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece. No se rían tanto que yo sí me la creía hasta que conocí a Nico Salvador que... Eso, Fer. 420 puntos. No sé qué significa. Pero felicidades. Ojalá sea dinero o algo así. Venga, vamos. Ya, ya. No me puede salir otra cosa. ¡Caco demonio! Oigan. ¿Qué supone que tengo que hacer o qué? Oigan. Madre. A ver si no me caigo. ¿Para por acá? Acá. Acceso concedido. ¿Y ahora? Au. Nunca combinar cloro con jabón. ¿Pero qué? Ah, ya. Ya. Ya me acordé. Ven para acá. Si no. Ah, ya. Ya he puesto. Para acá. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Acceso concedido. No. 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 Ya. No. 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 El tranvía de la UAC está listo para partir. Permanezcan sentados. El tranvía está listo para partir. Nuestro destino es el complejo de investigación avanzada de la UAC. Nuestro destino es el complejo de investigación avanzada de la UAC. Ok, ahora vamos a ver. Una vez me mandaron a lavar una tina con cloro y clorecina, casi me voy con cel... No manches, lo siento mucho. Qué cabrón. Amor. ¿Te encargo creatina porfis? Sí, por favor. ¿Ande? Sí. Gracias. Nos tenemos que tomar la cartina a las ocho y si no se nos pasa y se nos olvida. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No estamos aceptando a suficientes solicitantes y nuestra fe no es nada sin creyentes. No podemos seguir nuestro trabajo sin ellos. ¿Y qué clase de trabajo estás haciendo, Olivia? Hace meses que no veo un informe de tu equipo. Puedo confiar en que te mantendrás al margen y controlarás la situación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se puede hacer un chingo! ¿Qué arma tengo? ¿Qué arma tengo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Presencia de la muñeca eliminada. Agarré esa madre hasta que hermanos. no puede ser bueno, está bien, así, sin trampas se me olvida que hay esas madres no te preocupes por la actualización del sistema es un prototipo de nuestro lazo interdimensional una forma de traerte de vuelta del infierno perdón por la sacudida pero creo que no lo habrías aceptado de forma mortal soy el doctor Samuel Hayden la inteligencia artificial va para allá ay cabrón lo tengo todo el tiempo, voy rápido bienvenido al doctor Hayden coge todo lo que te haga falta ah, este es el del Doom, ¿ya vieron? la destrucción de la torre Argent es devastadora pero estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra que sacamos del infierno al principio del programa lo llamamos la piedra hélice wow es el objeto más preciado que tenemos Olivia estaba obsesionada con ella no sé que estás malo gracias a la piedra aprendimos a manipular la energía del infierno a nuestro antojo wow a aprovechar sus recursos también nos llevó hasta ti la piedra hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo y creo que te mostrará cómo cerrarlo hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada al otro lado de la cima ok te gustan las armas no cabe duda estoy seguro de que allí encontrarás a la hélice ¿cómo era? el ascensor de servicio está al final del pasillo era una que... la verde ¿no? no sé que me falta agarrar no sé llamada Samuel después de renacer fue nombrado director Primer cyborg de la... historia mecanoide Okey Oh, yeah. Me caga el ruido, ¿qué hacen esto? Tengo control, venga. Ok, aquí va a haber putazos. Y ahí hay una super velocidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok. ¿Lo logró? ¿Pero a qué? Ya no es. Creo que... Ah, ya. Ya, ya, ya. ¿Para acá? No, 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 no. ¡Au! Menino idiota. ¿O no? Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha encontrado? No manches Bien. Que feo. Salud, esta bien, salud. Eso. Nada. Uy, que raro. Bebo. No sé si eso era lo que tenía que hacer, pero... ¿Y ahora? Difícil está este pedo, se compara. Pero... Entonces tengo que ir. Me espanté, yo me espanté. Me espanté, pero después del desmadre con el Outlast... Ya está muy cabrón. Qué... Qué cabrón. Me espantó. Ah, era para apagar el ventilador ese. Para apagar. Ya está muy cubrido. Si, que se tiene la cámara. Está muy cubrido. No me lo sé. No, no, no se me lo sopa. No me lo sopa. No me lo sopa. ¡Suscríbete! Ok. Ah, soy tan estúpido, eh. Por aquí entré, pues por acá. No puedo seguir. ¡Suscríbete! ¡Explirma! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cabrón? Escanal de retina fallido. Acceso delicado. Se necesita un pase amarillo. Presencia demoníaca eliminada. Gloría cancelada. El GBA es el lugar donde se protegeron diversos sitios, como el desfazo de la BFG, la IME, el transporte y las mejores cibernismos. ¿Qué pedo? Esa es cuestión de pensamiento. O sea, realmente es algo que tiene que ser. No sé qué pedo. No sé. ¿Anda Miguel por acá? El GBA es de los moderadores que se les sube acá, es Twitch, que nadie más se conecta. ¿Qué pedo? Ah, esa caja ya. ¡Chinga! Escanal de retina fallido. Acceso delicado. Se necesita un pase amarillo. Ah, pinche pase amarillo, pendejo. Acá está el pase amarillo. Ok. Lo bueno es que me avisaron con el color. Dos anuncios. Eso, monetizar. Ah, ese es el arma que quiero. Escaneando. Personal no autorizado confirmado. La explosión comenzará. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ve a morir! ¿Qué pedo? ¿Por qué? La roca también anda. Se suscribió con Prime, con Toya. A ver. Error geométrico detectado. Escaneando. Personal no autorizado confirmado. La explosión comenzará en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Activando sistema de seguridad clasera. ¿Va a morir? ¡Ay! Está bien, Nico, también quiereme que soy pobre. ¡Claro que sí! Y el 188. No estoy seguro. Y ahora aquí, ¿qué? Me supongo que tengo que ser. No, 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 no. Así era esto, ¿eh? Se veía muy llamativo. Eso... Me caí. B, F, T. Que todo el personal... ¿Pasó o qué? Armas, armas, armas. Ya no estoy tan estúpido, ¿eh? Ay, cabrón. La madre, es que... A ver, ¿dónde está? Esta tiene buena amiga. Ascensor bloqueado. Ah, su pinche madre. ¿Y ahora qué? Esto se va a poner mamalón. Con la escopeta, chingues, su madre. Déjate venir, perres. ¿Quién, quién, quién? ¿Qué más? ¿Qué es eso? Cabrón. La escopeta, madre. La sea, ¿no? Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!